Hey, what's good? Aquí E17 en este nuevo vídeo en el que aprenderemos a hacer un morad type beat. Let's go! Bueno, antes que nada y como siempre, dar las gracias a todo el mundo y decirte que si no estás suscrito o que si acabas de llegarnos al canal o si me conoces o no lo estás aún, que tienes el botoncito por aquí abajo para suscribirse, para darle a me gusta. En lo relativo al vídeo de hoy, haremos un beat inspirado en morad, así ese afro trap, rollo que tiene esos bombos así como de tecno, tal cual. También Yul lo utiliza mucho y productores así que vengan a la cabeza serían sobre todo SHB, así que nada, sin más dilación, vamos al lío. Vale, pues una vez en el FL Studio empezaremos como siempre con la melodía. La escala que he puesto es la menor, que la menor en verdad es la misma que do mayor, que es la escala que conocemos todo el mundo, do, remin, for, al, as, y do. Tengo pendiente hacer un vídeo así, rollo teoría musical, para explicar más o menos cuando hablo yo de compases o de acorde o de tal o de cual. Y en cuanto a selección de sonido, he seleccionado esta guitarra aquí del Omni, que suena así, de este palo, ¿vale? Vale, lo que haremos en esta progresión de acordes, por cada compás, cada compás es del 1 al 2 y está dividido en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Por cada tiempo del compás haremos un acorde. En este caso lo haremos tal que así. Sé que hay algunas notas que suenan así como disonantes entre tal y cual, pero luego vamos a ir cambiándolo. Lo haremos con los volúmenes para que esas notas disonantes no suenen tan disonantes. Vale, esto vamos a copiarlo y vamos a ir variándolo un poquito. Vale, y hasta ahora lo volveremos a copiar. Sé que suena muy básico ahora, sé que suena como pam, 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 que no tiene sentido esto, pero ahora le vamos a dar el toquecito, control R, y vamos a bajarle un poco. Lo que vamos a hacer ahora va a ser darle el toque este que tienen los beats de, sobre todo la melodía de Morat. Que bueno, no de Morat, sino de quien lo produzca, pues es HB. Una melodía que hace tan, 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 tan. Aquí está todo el rato, pa, 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 pa. A una melodía más movidita, más interesante. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora mismo? Tenemos estos acordes ya hechos, lo que vamos a hacer va a ser ir moviéndolos hacia adelante, hacia detrás. No solo el acorde, sino la nota del acorde. Es decir, no el acorde entero, porque si lo movemos un poco para adelante, un poco para atrás, tampoco va a cambiar mucho la cosa, sino las notas del acorde. Por ejemplo, movemos este si de aquí, y el fa lo tiramos un poco para aquí. Este, por ejemplo, este aquí también lo movemos. ¿Veis? Ese tan, 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 tan. Es lo que hace que sea así más, digamos, interesante el beat, ¿no? Tenemos tampoco, no abusar todo el rato, no estar abusando de eso. Ok, pero, eh, sí, vamos a darle. Ahora podemos ir añadiendole también como pequeñas notitas para darle, acabar de darle la punto final a lo que es a la melodía de la guitarra. Por ejemplo, esta de aquí que he puesto. Intentad también que sean, eh, que no estén con un volumen muy alto, para que no estorben demasiado, ¿sí? Y ya si queréis añadir algún detallito de estos, pues se puede añadir de... Aquí también me falta algo. Vale, y vamos a añadir también unas bells, las cuales van a estar también, van a hacer esos acordes y esa melodía. Y vamos a poner también bastantes a contratiempo. De momento voy a dejar esta. Vamos a pasar ya a lo que sería el kick. No suele ser un kick normal, pero yo he elegido un así como más tecno. Podéis ir probando. Y lo que vamos a hacer es muy fácil. Eh, nos ponemos aquí a kick y le damos a fill each four steps o rellenar cada cuatro pasos. Por lo tanto, empezaría ya a sonar así. Luego nos iremos al rim. Tenemos el rim 1 y un rim 2. Este suena más agudo. La posición es muy simple. Es bastante parecida, de hecho, a la del fun brasilero. Es posible, ¿no? Ese. Cha, 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 cha. Y lo vamos a copiar y pegar hasta cansarnos. A copiar, seleccionamos, control C, seleccionamos el rim 2, control V. Esto lo que vamos a hacer también es panearlo uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. No que estén cada uno en un lado, pero que son un poco más por la derecha y otro por la izquierda. Con estos botones. Para tener como más sensación de ambiente, más estilo. Luego he elegido esta perk de aquí y lo voy a poner cada ocho pasos. Es decir, dos cada compás. Le bajo el volumen, para que no suene excesivamente. Y luego tendríamos un par de perks. Aquí he puesto, por ejemplo, este rim. Aquí está percusión de aquí. Es otro shaker. Y podríamos ir poniéndoselo por aquí. Es ir variando, es ir jugando y que, digamos, te dé esa sensación de que tengas la mente todo el rato ocupada con percusión. Que sí, que escuches la guitarra y tal, pero que tengas el pum, 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 pum. Cha, 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 cha. Cha, cha, cha. Tenemos también un hi-hat que se lo podríamos poner, pues eso. Aquí o ir variando. Se lo podríamos poner también al final de estos rojos. Es ir jugando y jugando hasta dar con el ritmo que nosotros queramos, al fin y al cabo. Y luego tendríamos esta perda aquí, pues que también podemos ir jugando con ella. A este le bajaremos bastante el volumen, porque es bastante, suena bastante. Esta es la que podemos poner aquí. Y ya por último, que esto sería el toque para que se acabe de sonar ya súper moral, súper SHB. Sería este de aquí, que es el bass. Le damos el sonido, suena así. Yo lo he escogido de un drum kit que tengo de tecno. Es decir, no lo vais a encontrar... A ver, podréis encontrarlo, sí. Es posible que no lo encontréis en el típico drum kit de Polo Boixari, por ejemplo. Porque es algo más... No es lo típico. Entonces hemos dicho, está en la menor, vamos a ponerlo según nos venga mejor. Ahora sí que nos iríamos al bass, que es por donde nos hemos quedado. Y el bass tiene una característica bastante importante y es que suele ir a contratiempo, que es lo que le da ese bounce. Bass a tiempo sería el kick y el bass a contratiempo sería esto que nos da tanto jugo, ¿no? Bueno. Bueno. Esto es importante también que lo hagáis, que según vaya escuchando el beat y veáis algo que os moleste, pues que seáis capaces de identificarlo y de ir... Es decir, vale, esto se tiene que ir fuera o se tiene que quedarse más, tal, bueno. O sea, ya estoy olvidado. Vale, pues ya tendríamos lo que es el beat en sí, con su estructura y tal. He cambiado una cosita. Teníamos antes este de aquí. Pero no me acaba de como sonar al final y lo he cambiado por este, bastante más bass. Empezamos solo con la guitarra, a la que luego con procesos de mezcla y tal, pues le daremos más volumen, más cuerpo. Empezará sola. Dos, cuatro compases. Y luego vendré a la mitad. Ahora la bass, perdón, y las campanas, las bells. Transición, crash, y todo. Lo que más es esto aquí. Agarrando estribillo, estribillo, estribillo. Y vendría el verso 1. Y empezaría esta percusión. Luego el bass. Ara, kiki, hi-hat también. Se nota que se... Ya tiene más cuerpo, pero sigue sin ser estribillo, porque no tiene las tres pernas aquí. Ahora tendría una transición. Rim, esto actuaría de puente. Luego todo esto, dejaría sonar la música solo. Y estribillo otra vez. Igual que el estribillo anterior. Beso 2. Rims, ahora entraría el kick. Solo kick, sin bass. Se quedaría solo melodía. Y ahora entraría kick y bass o no. Va variando. Lo que le tienes que dar es como al artista decirle, mira, te doy distintos recursos para que pilles el que más te guste. Y puedas que te inspire, ¿sabes? Saba. Y luego ya tendríamos kick, bass, rim. Luego aquí le he puesto también un poco de perk. Que esto, insisto, hay que mezclarlo. Luego, kick y bass. Que actuaría como puente. Aquí solo el bass, también como puente. Transición y estribillo. Y esto sería todo. Esto sería todo. Espero, como siempre, que os haya gustado y que os haya servido, que es lo más importante. Si tenéis cualquier tipo de comentario, de recomendación, de sugerencia, dejádmelo por los comentarios. Es verdad que siempre os agradezco un like. Si has llegado hasta el final del vídeo, agradecería muchísimo que dieras un like. Que compartieras mi canal si pudieses. Y que nos suscribieses si no lo has hecho aún. Y nada, dicho esto, dejadme en los comentarios qué queréis que haga. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.